La comunidad del municipio de Acarí reporta a este medio de comunicación un incendio forestal que se presentó en horas de la noche del lunes en cercanías al cementerio de esta localidad. Los habitantes intentaban calmar las llamas que cada vez consumían gran parte de este lugar. Por el momento, no se ha logrado esclarecer las causales de este hecho, que durante varios minutos generó pánico en la población.